Vamos a aprender a contar las sílabas que tiene este poema con la manita. Esta es la manita mágica. A mí me enseñaron así. Empieza a leer. La primavera besaba. Con los auriculares me puso con retraso y imposible. La primavera besaba. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Pero hazlo tú a la beguilló. No me estés enseñando. Ocho. A ver la manita. Venga, ponla en la mesa. Suavemente la, la ar, la ar, la ar. Va junto. La ar. Es una sinalefa. Sinalefa. Suavemente la arboleta. Ocho. No hacemos rima con ocho. No hacemos rima con ocho. No hacemos rima con ocho. Y él. Y él. Y él. Y él. Sinalefa. Y él. Verde nuevo. Brotaba. Ocho. Ocho. Las nubes iban pasando. Ocho. Ajá. Sobre él. Sobre él. No tiene frío. Sobre el campo juvenil. Eres siete. Pero. Ad, acelante. Bien aguda. La voy a la aguda. Ocho. Ocho. Entonces los versos son octosila. Vamos a poner como el ar. De arte menor. De arte menor. Como el ar. Consonante. Aba con aba. Mamba mía. Ando y ando. Eda, eda. Ando, ando. I, I I, I Entonces puedo poner aquí Como son de este menopago en minúscula A, A B, B C, C D, D Ya está, las estrofas todavía no las he enseñado ¿Qué? Las estrofas Rima consonante lo que repito en todas las letras Un ejemplo de rima sonante ¿Cuál sería? De consonante, ¿no? De asonante De asonante Pues que no, no No terminan todas Todas las terminaciones Se repiten no más que las vocales Por ejemplo Molestado Y Caro Pero aquí ven No más que las vocales Pero rima Con el estado y tal Rima Que tú usas canciones Verás que la mayoría de las rimas son consonantes Proinc acompañas Pámalas Pámalas Pámalas